Bien, Luis, ¿y qué sensaciones te dejó esta primera práctica y el primer contacto con los jugadores? No, muy bueno, con una gran disposición de querer demostrar la clase de plantel que son. Así que me llevo una sensación muy, muy linda, convencido de lo que hay en el plantel y con el deseo de que el martes salga un gran partido. ¿Qué te sedujo para venir a San Juan, para aceptar esta propuesta, este desafío nuevo en tu carrera? No, lo que apenas me dijeron no tuve la menor duda de venir acá, es un club muy importante del interior, donde tiene historia y donde está esa sensación de querer pelear cosas importantes y con este plantel no tengo la menor duda de qué lo vamos a hacer. Así que bueno, de nuestra parte es darle trabajo para que tengan las máximas herramientas para que todo salga bien. Y después, bueno, me encontré con una provincia muy, pero muy linda, ya la conocían, es donde al equipo lo acompaña la gente, es donde es un grande del interior y que siempre tiene la historia de poder estar ahí y pelear y lo que es el ascenso sería algo muy lindo. Pero hay que ir paso a paso y metiendo una idea importante para poder pelear cosas lindas. Bueno, contale a la gente más o menos cuál es tu idea, tu plan de juego, qué tipo de fútbol te gusta para que vayan sabiendo más de Luigi. Nada, es juego ofensivo, dinámico, intentar jugar bien al fútbol, que tenga la doble, que cuando no tiene la pelota tenga intensidad para recuperarla, para luego después, cuando la tienen, volver a hacer un equipo ofensivo y ataque. Bueno, Luigi, bienvenido a San Juan y esperemos que sea con el mejor de los éxitos. Muchas gracias, tenemos una gran ilusión, que es con este plantel, de pelear que lo más lindo hay arriba.